Está un rete federal y no le dice a su gente Yo no permito que nadie venga a proponerme un trueque Porque el picante que ofrecen yo lo hago en mi bolcajete Ese rete en escaboco porque quieren darme piso Me lo dijo un pajarito, traeba un recado en el pico Lo que quieren es la plaza, quieren acabar conmigo La sangre ya me está ahogando y me cosquillan las manos Defenderemos la plaza que tanto nos ha costado Vamos a calar los cuernos y antes noche comerciamos Ay que bonitos balazos que sonaban en la sierra Los compañeros de Tino corrieron como gacelas Dándole a Tino en el blanco, Puerto Cayo en la pradera Vale más morir peleando y no vivir humillado Tino nos dejó el ejemplo al defender su poblado Y supiera que su gente toda se le ha malogrado Morió con su cuerno a un lado Abrazándolo con fuerzas Todos lo vieron peleando Como perro de cadenas No como otros que corrieron Y hoy viven en la vergüenza De la vergüenza quedamos perro de cadena Pasamos